Muy buenas, como habrán visto en este video especial, vamos a abrir el botón de plata de YouTube que apenas me llegó el día de ayer en FedEx, lo liberaron de aduana y fui a la central de FedEx a buscarlo como loco esperé una hora más o menos y aquí está el botón de plata, vamos a abrirlo viene en esta... a ver... viene en esta caja negra de YouTube es bastante grandecito, pensé que era más pequeño a ver, vamos a abrirlo aquí me voy a poner mis piernas, un momento y ahí está, quitamos la caja protectora, la primera y tiene un montón de esponjas, tiene dos esponjas que huelen a coche nuevo realmente muy rico olor y tiene otra esponja que huele a coche nuevo muy bonito, a ver y le damos aquí aquí es una carta de Susan Wojcicki que es la directora ejecutiva de YouTube aquí pues te felicitan, te dicen que no te desanimes, que falta muy poco para el millón prácticamente te felicitan, te dicen que falta muy poco para el millón y que quizás no hacemos esto por premios ni nada así pero es muy especial para nosotros ahí está ahí está botón de plata mayo 2017 vamos a levantarlo así como si fuese una copa o algo así a ver, un momento a ver a ver a ver Gracias por ver el video.